¡Suscríbete al canal! Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Y para este invierno, Neumáticos Nancang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la edición central de Noticias aquí en Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Magallanes, Sandra Marr renunció a la UDI tras críticas por su voto a favor en la aprobación del proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP. Continúa búsqueda policial de imputado de abusar sexualmente de su hija y que no acata orden judicial de entrar a la cárcel a cumplir prisión preventiva. Salud agrega 10 muertes más en Magallanes por COVID-19. Brote en ENAP deja a 14 personas en cuarentena. Conductor sufrió diversas lesiones tras despistar su vehículo en la Ruta Sur, producto de la nieve. Y Carabineros detuvo a un hombre con plantación de cannabis sativa y con cocaína en su domicilio. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. 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 Salud Agregó 10 muertes más en Magallanes por COVID-19 y Brotenenab deja 14 personas en cuarentena. Finalmente la Seremia de Salud en conjunto con el Ministerio de la misma cartera comenzaron a entregar el reporte de fallecidos con la información del Departamento de Información y Estadística del Ministerio de Salud con una PCR positiva. Las razones fueron por la diferencia de los datos, ya que la Autoridad Sanitaria entregaba el informe de las personas inscritas en el registro civil y la otra con información más completa entregada por el Servicio Médico Legal Registro Civil Laboratorios Policías Hospitales y Clínicas. Como lo dio a conocer en el reporte diario el Ministro de Salud, Enrique París a partir de hoy la cifra de fallecidos confirmado se informará en base a datos del Departamento de Estadística de Información de Salud, o sea el DEIS. Es así como hoy la región, ustedes habrán podido ver en el informe, registra 28 fallecidos positivos a coronavirus. En tanto, la Seremia de Salud Mariela Rojas notificó la tarde de este viernes tres casos nuevos de COVID-19 todos de la ciudad de Punta Arenas llegando a 1.592 personas infectadas del COVID-19 con una tasa de notificación de 893 por 100.000 habitantes. Nosotros notificamos, de acuerdo al sistema EpiVigila, tres casos de coronavirus en la región, todos casos de Punta Arenas, dos casos sintomáticos y uno sin síntomas. A la fecha, por lo tanto, la región tiene 1.592 casos de coronavirus en total. De acuerdo al reporte diario en la región, se registran 1.466 casos recuperados y hoy tenemos 99 casos activos. La tasa acumulada de casos es de 493 por 100.000 habitantes con una proyección que se ha mantenido durante varios días de 6 a 8 casos diarios. A su vez, la autoridad sanitaria notificó que en la planta Cullen de NAP se detectó un caso positivo de COVID-19 y se determinó testear a 11 contactos estrechos laborales que eran compañeros del primer caso positivo. Tenemos que informar que en la planta Cullen de NAP al detectar un caso positivo de coronavirus, se determinó testear a sus 11 contactos estrechos laborales que eran compañeros de turno del caso 1 de los cuales 5 resultaron ser positivos que ya se encontraban por supuesto en cuarentena preventiva. De esta forma este brote afecta a 6 trabajadores de un turno y se establecieron 8 contactos estrechos familiares. Actualmente cumplen su periodo de cuarentena en Punta Arenas y por supuesto se trata de una investigación en desarrollo. Continuamos con las informaciones le contamos ahora que continúa la búsqueda policial de imputado de abusar sexualmente de su hija reiteradamente que no acató orden judicial de entrar a la cárcel a cumplir prisión preventiva. Este es el informe de Roberto Martínez. El prófugo de la justicia se mantiene un individuo de iniciales JCRB quien el pasado miércoles había sido formalizado y se ordenó su ingreso a la cárcel como imputado luego que el ministerio público lo acusara por el delito de abuso sexual en carácter de reiterado en contra de su propia hija biológica cabe señalar que la audiencia que se realizó bajo la modalidad de videoconferencia estaba programada por lo tanto el sujeto no estaba detenido al momento en que se llevó a cabo esta instancia tras escuchar los hechos y la solicitud de prisión preventiva de la fiscal Wendolina Acuña el magistrado Franco Reyes accedió a decretar esta petición formulando en ese momento una orden de detención que fue remitida tanto a carabineros como a la policía de investigaciones a su vez el juez de garantía le indicó al sujeto que debía trasladarse inmediatamente hasta la unidad policial para hacer cumplir la resolución del tribunal que fue precisamente lo que no hizo el imputado bueno bueno en relación en relación a la persona que formaliza por delito sexual y que se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva todavía no se ha ejecutado el ingreso a esta persona las policías están realizando gestiones para dar con su paradero tiene arraigo regional y tiene orden de detención y orden de ingreso cabe resaltar que antes de que concluyera la audiencia el juez dictó la medida cautelar de arraigo regional en caso que el denunciado se atreviese a escapar de la región de Magallanes por algún paso fronterizo o mediante los terminales aéreos y marítimos por el momento ambas policías están trabajando y realizando las diligencias necesarias para dar con el paradero del imputado y al cierre de esta edición aún no se ratificaba oficialmente su detención bien ahora le contamos que el conductor sufrió diversas lesiones tras despitar su vehículo en la ruta sur producto de la nieve este es el informe de Luis García un violento accidente de tránsito se registró durante la tarde de este viernes en el kilómetro 20 de la ruta 9 sur sector Guairabo al sur de la capital regional de acuerdo a los antecedentes el conductor de un vehículo particular que circulaba en dirección al norte perdió el control del rodado luego de esquivar una liebre debido a las carchas y nieve que existía ahora en la ruta impactó contra el letrero de señalización vial saliendo eyectado desde el interior del móvil debiendo ser asistido por personal de rescate de la primera compañía de bomberos y también del SAMU el conductor salió eyectado según la información del carabinero ya estaba siendo atendido y había sido protegido del frío por parte del carabinero aparentemente tuvo un despiste cierto y chocó con el letrero y ahí se desbarrancó la pequeña acá pendiente que hay personal de servicio del ratén agua fresca concurre al sector de la ruta 9 verificando en el lugar un accidente de tránsito debido a las condiciones de la calzada producto de la situación climática que afecta a la región esta persona fue enfrentada en los primeros de los parques de personal policial y fue trasladada al centro de la situación más cercana en este mismo acto el carabinero de Chile hace un llamado a los conductores de la región a tomar las medidas de seguridad respectivas conforme a las condiciones climáticas que están afectando a la zona luego de ser estabilizado el lesionado fue trasladado al hospital clínico de Magallanes donde se le diagnosticaron lesiones menos graves producto del impacto hay que indicar que la ruta se encontraba con abundantes carche y también presencia de nieve lo que habría originado el accidente carabineros del retén cercano al sector adoptó el procedimiento respectivo entregando los antecedentes a la fiscalía bien cambiamos de tema y hasta ahora vamos a tomar contacto telefónico con la diputada por Magallanes Sandra Amar quien está obviamente con toda esta noticia que se generó durante esta jornada con su renuncia a la UDI diputada hola buenas noches hola muy buenas noches como están ustedes un saludo para todos los televidentes del pingüino diputada bueno su decisión nos puede comentar a qué se debe obviamente estuvo obviamente muy complicada durante todos estos días con la votación que hubo en el congreso con el 10% de los fondos de las FP ¿cierto? nos puede comentar esta decisión y si vio también presiones para poder tomar estas decisiones que la llevaron finalmente a esta renuncia sí bueno efectivamente tal como tú señalas durante el transcurso hoy día de la tarde hacia últimas horas de la tarde hemos decidido un grupo de tres diputados que fuimos los que votamos a favor de este 10% de presentar nuestra renuncia al partido con mucho dolor la verdad porque uno va representando justamente es militante un partido político pero decidimos hacerla efectiva dado que hoy día durante el transcurso del día hubo una declaración pública un comunicado oficial donde se nos pasa al tribunal supremo y la verdad es que hemos considerado que nosotros no hemos faltado a los principios de la UDI ni tampoco hemos cometido delito alguno para ser pasada a un tribunal supremo consideramos que es una medida muy extrema y eso nos llevó a presentar la renuncia hemos dejado también en libertad de acción al partido si consideran ellos de que no estamos acorde a los principios nosotros lo que hicimos como parlamentario fue votar una medida en consecuencia que consideramos que en ese momento cierto todas las alternativas que existían era una medida que iba a beneficiar a personas que estaban pasándolas mal especialmente a nuestra clase media nosotros no jugamos por la clase media de hecho tanto la bancada UDI el partido la UDI como Chile Vamos solicitamos justamente al ejecutivo de que pudiera presentar una alternativa a este proyecto que en el fondo lo que está haciendo es que las personas cierto de sus ahorros previsionales puedan satisfacer algunas necesidades básicas y la verdad es que yo siempre lo planteé y por eso la primera vez que voté me abstuve porque considero que esos son fondos que son para tu jubilación pero cuando se está pasando por una situación excepcional como esta situación de pandemia donde la gente realmente hay beneficios que a lo mejor no le están llegando y de hecho uno cuando conversa con la gente yo hago bastante terreno llamo hago contactos telefónicos permanentes con los distintos personas que también represento que esta clase media la gente en las poblaciones la verdad me planteaba no me está llegando el beneficio cuando se presenta esta propuesta de la clase media yo quiero valorar yo quiero valorar el esfuerzo del gobierno por presentar una nueva propuesta para la clase media sin embargo también habían algunas medidas que no estaban llegando a todos yo tenía muchos mensajes de gente conversaba con pobladores conversé con familias y ante esa circunstancia opté por lo que yo consideraba que era una solución a lo mejor que iba a llegar en forma más rápida y además que era por una única vez al emitir mi derecho porque la verdad es que como parlamentario tenemos nuestro derecho a votar lo manifesté en conciencia y la verdad es que cuando tú ves esta medida que se nos quiere implementar de pasarnos a un tribunal supremo duele nos duele que se haya tomado esa medida que también has escuchado algunas personas que casi nos han tratado de indeseables entonces la verdad que no no nos pareció ya y decidimos mejor para tanto para el partido como para nosotros la verdad es presentar nuestra renuncia también aquí tú debes comprender que las familias también sufren con esto ya y uno la verdad es que por propio respeto a uno por propio respeto a mi a mi familia a mi madre en especial yo con mucho dolor pero a fin de no alargar esta situación y no alargar este proceso que considero que es injusto preferí renunciar a la UDI quiero también aprovechar esta oportunidad de agradecer de agradecer a los militantes de la UDI aquí a nivel regional con grandes amigos que tengo en la UDI y quiero agradecer también a la directiva regional representada por su presidente Fernando Paredes agradecer a la directiva comunal representada también por su presidente Hernán Ferreira quienes han dado una muestra de apoyo hacia mi persona con los cuales hemos podido hacer un muy buen trabajo en equipo estábamos trabajando muy bien en equipo muy afiatados y yo quiero agradecer públicamente a ellos por la disposición por la colaboración por el apoyo y por la comprensión y también agradecer a todos los amigos de la UDI a todos los militantes que han creído en mí y bueno y esto no significa un término aquí hay un ciclo diferente yo continúo con los idearios ya yo continúo con los idearios del sector y la verdad es que hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando por la región de Magallanes por la gente que confía en uno por las personas que yo diario visito ya con las personas con las cuales estoy siempre en contacto por la por la persona humilde ya por la gente de la clase media por las personas que votaron por uno y que algunos seguirán confiando en uno así que la verdad que solamente tengo muestras de agradecimiento mucho dolor por la decisión que uno toma pero creo que no fue justo en nuestra opinión en la forma que se nos quieren llevar a un tribunal supremo Diputada ¿cómo ve su futuro político tras esta salida de su partido? yo quisiera más que futuro yo creo que aquí uno tiene que pensar con la cabeza bien fría la verdad y más que pensar en el futuro yo creo que aquí hay que seguir trabajando tal como uno lo ha venido haciendo todo este tiempo acá hay 40 años de trabajo además con la gente ahora un trabajo parlamentario seguir trabajando con mucha fuerza con el mismo ímpetu y seguir luchando por la gente de Magallanes entonces la verdad es que todavía no me he puesto esto está reciente es una decisión que se tomó ahora en la tarde y todavía yo creo que no es el momento de pensar en un futuro en un futuro político yo creo que hay que ver el presente y seguir trabajando como parlamentaria en lo que queda del periodo legislativo finalmente diputada cómo ve este proyecto ahora que pasa al Senado cómo se ve en la Cámara Alta bueno ahí van a ser sí he escuchado algunas opiniones de senadores de senadores del partido ahí están viendo si hay posibilidad de mejorar la propuesta que está haciendo el gobierno pasa el día lunes a la Cámara Alta al Congreso está puesto en tabla en una sesión especial se requieren 26 votos para su aprobación yo he visto senadores del que era mi partido y la verdad es que ahí están solicitando que se puedan extender mayores beneficios ya incluso planteaba el senador Moreira que está pidiendo un millón de los 500 que se estaban dando así que bueno ahí vendrán los procesos correspondientes y se estaría votando el lunes hasta su total despacho diputada muchas gracias por este contacto telefónico con nosotros no muchas gracias a ustedes un abrazo grande igualmente hasta luego chao ahí está entonces la diputada por Magallanes Sandra Mar con sus reacciones y obviamente de esta decisión que tomó durante esta jornada de dejar y abandonar su partido UDI tras esta situación de que ella votó a favor del retiro del 10% de los fondos AFP el día miércoles bueno hasta aquí entonces con la entrevista vamos ahora a una pausa comercial ya continuamos con más informaciones en la edición central de Pingüino Multimedia con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Neumáticos San Jorge profesionales por siempre este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos con Neumáticos Nancang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles camionetas y SUV si de atracción y adherencia se trata confía en Nancang y nuestros 40 años en el rubro visítanos en nuestro local de zona franca o en nuestro local de pulnes 01350 solo en Neumáticos San Jorge Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado con 31 años de presencia en Magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza y Sabiduría con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Colegio Novelius Colegio Novelius Colegio Novelius Colegio Novelius Continuamos con las informaciones aquí en Pingüino Multimedia y hasta ahora vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil Juan Carlos Álvarez Juan Carlos hola buenas noches Sí, cómo estás muy buenas noches gusto saludarte hoy una mañana un día con nieve en la mañana sobre todo comenzó a nevar en nuestra ciudad de Punta Ley algunas caídas por ahí que no generaron con decirles graves a ninguna persona te cuento en el ámbito policial en sí personal de los S7 de Carabineros justamente en un procedimiento acabo justamente en nuestra comuna sector en Loteo del Mar y cauta al menos 18 plantas de canalizativa este cultivo indoor estaba y también con hidrato de cocaína y de efectivo esto fue una orden imputada por la fiscalía lo cual había una orden de investigar y justamente se proceda a hacer la investigación de este tráfico de drogas tráfico de pequeña cantidad y cultivo de cannabis a lo cual está 18 plantas de canalizativa se trata de un sujeto de nacionalidad chilena justamente con 18 plantas de proceso de crecimiento de una altura que fluctúa entre los 10 centímetros hasta un metro cincuenta de alto y clorhidrato de cocaína una bolsa de nylon color blanca con un peso aproximado de 800 miligramos dinero incautado 235 mil pesos en dinero efectivo de moneda nacional este sujeto de nacionalidad chilena será puesto en posición de los ciudadanos de justicia el día de mañana justamente de este procedimiento y de esta incautación de drogas se refiere el coronel Rodrigo Álvarez perfecto de la décima segunda zona de carabineros de Punta Ley escuchamos lo que lo dice el coronel Rodrigo Álvarez respecto a esta a esta diligencia por parte de los 17 de carabineros bueno la unidad de la cuarta compañía fue despachado a un rescate convencional se trataría de una persona que aparentemente se lanzó desde el cuarto piso al hospital clínico alcanzando ya llegar hasta el segundo nivel donde hay bueno Juan Carlos tuvimos un pequeño problema técnico ahí con el audio del pero ah Juan Carlos estás por ahí si estoy escuchando vale cuéntame ah ya vamos a escuchar un poquito ahí las declaraciones de personal de carabineros en relación a esta detención de una persona con esta sustancia ilícita escuchemos ahora si ya no no hay un problema así que bueno Juan Carlos cuéntame un poquito entonces esta detención de carabineros que terminó con esta detención de por sustancia ilícita si bueno voy a señalar que estas 18 plantas había en el proceso de crecimiento con dinero efectivo como te decía anteriormente en donde el personal de los 7 carabineros perdón de los 7 carabineros llevó un trabajo investigativo por esta situación y por parte ordenada por la fiscalía de nuestra ciudad marihuana dinero efectivo 235 mil pesos en la población Loteo del Mar en donde fue incautada esta droga justamente cuando este sujeto fallido de su inmueble ya estaba siendo individualizado por personal de los 17 de droga de carabineros y al ser la fiscalización se le encontró un envoltorio justamente con droga a lo cual rápidamente se dirigieron hacia su domicilio en la población Loteo del Mar y se le encontró esta gran cantidad de plantas de canalizativas en crecimiento 235 mil pesos también 18 plantas de canalizativas y gramos de clorhidrato de cocaína y eso es la novedad Alex estamos en contacto en cualquier momento durante el transcurso de la hora cualquier noticia que tengamos un abrazo buenas noches buenas noches Juan Carlos ahí estaba entonces con esta información que se registró durante la noche ya de este día viernes en relación a esta detención oiga cambiamos de tema ahora vamos a contarles que choferes de Punta Arenas se realizaron examen preventivo para detectar el COVID-19 este es el informe de Jesús Nieves más de 50 choferes de varias agrupaciones de taxis y colectivos de Punta Arenas acudieron este viernes a la sede de Tacopa para realizarse una prueba de PCR y detectar la posible presencia del COVID-19 La actividad fue organizada por esta agrupación en conjunto con personal de salud del CEFAN Juan Damianovich de Punta Arenas la muestra se realizó a través del hisopado de nasofaringeo el presidente de Tacopa Marcelino Aguayo manifestó que están abiertos a que en una próxima ocasión se vuelva a realizar otra actividad con más trabajadores del volante así es si logramos que las demás organizaciones tengan una masa de crítica de por lo menos 30 o 40 personas más vamos a estar está toda la disponibilidad por parte del del CCOFI y del CEFAN para poder cooperarnos en esto bien ahora le contamos que cerca de 4.000 familias han actualizado su registro social de hogares y municipalidad de Punta Arenas confirmó que la atención continuará hasta fines de julio en la escuela Portugal casi 4.000 casi 4.000 personas han sido atendidas hasta este viernes en el marco de la atención presencial del registro social de hogares que lleva adelante la dirección de desarrollo comunitario del municipio de Punta Arenas el proceso de atención se inició el 10 de junio en la escuela Manuel Bunne y actualmente se encuentra en la escuela Portugal donde se extenderá por otras dos semanas según anunció el municipio es así que el alcalde Claudio Radonich al dar a conocer esta noticia señaló lo siguiente en este caso las personas que durante estas últimas dos semanas vinieron sus puntajes van a estar el día 5 de agosto las personas que van a ir a partir de la próxima semana y por las dos semanas siguientes de julio van a estar el 5 de septiembre para también tener claro finalmente que los trámites y la actualización no es inmediata y por eso creo que informar que durante las próximas dos semanas de aquí a finales de julio vamos a estar trabajando como se ha hecho en la escuela Portugal durante la mañana para colaborar con las familias que no han podido actualizar sus datos directamente desde la página web dentro de las cifras se explicó que durante el mes de julio se han efectuado 6.203 solicitudes de las cuales 2.541 corresponden a actualización de ingresos 1.190 a solicitudes de ingresos al registro social de hogares y 1.547 han sido actualizaciones de la composición familiar las restantes han correspondido a rectificaciones complementos u otro tipo de actualización la autoridad comunal también agregó lo beneficioso que ha sido este procedimiento para aquellos que necesitaban realizar el trámite quien también se refirió al trabajo que han realizado de la dirección de desarrollo comunitario fue su directora Elena Blackwood escuchemos lo que nos señaló invitar a los vecinos a asistir a las instalaciones de la escuela de Portugal para poder hacer su inscripción su renovación actualización lo que requiera de su registro social de hogares porque sabemos que es una herramienta importante hoy día para poder postular a los beneficios que se están entregando a través del gobierno por eso los queremos invitar e insistimos en que vamos a continuar con esta atención presencial para poder ayudarlos y orientarlos en esta actualización es importante señalar que nosotros hemos atendido desde el 10 de junio y a la fecha ya llevamos más de 4.000 atenciones presenciales lo que entendemos ha sido muy útil cierto y práctico para que los vecinos puedan realizar estos trámites por último el alcalde Claudio Raunich hizo un llamado a las personas que deben acudir al recinto educacional a que asistan de uno o dos personas pero no en grupo de 4 o 5 como se ha visto en las últimas semanas ahí estaba el informe preparado por Gerardo Pérez ahora vamos a cambiar de tema y le contamos que aerolíneas lanzan ofertas para atraer a pasajeros que viajen a Magallanes esta es la nota preparada por Pedro Escobar lenta muy lentamente empieza a reactivarse la actividad de las líneas aéreas en nuestro país mejorando así la conectividad entre Punta Arenas y el resto de Chile por ahora la cantidad de vuelos que opera entre Punta Arenas y el resto de Chile es mínima pero ya en agosto será posible contar con dos aerolíneas con la incorporación de Yesmar y en septiembre se sumarán también vuelos de Sky los pasajes para estas fechas ya están disponibles en las respectivas plataformas electrónicas de estas aerolíneas y es posible incluso programar vuelos al mes de diciembre a precios pocas veces vistos para estas fechas los valores van desde los 25 mil pesos hasta 90 mil pesos con importantes beneficios para los viajeros que incluyen valores mucho más bajos por el transporte de equipajes así como una gran flexibilidad para hacer cambios de fechas y horarios sin costos adicionales incluso es posible cambiar el usuario del vuelo en algunos casos sin mayores costos para nadie es un secreto que las aerolíneas están viviendo momentos complejos y por ello los valores de los pasajes muestran importantes bajas en contraste con aquello la disponibilidad de vuelos sigue siendo muy escasa debido a la imposibilidad práctica de viajar debido a la pandemia de hecho hoy no salió ni llegó ningún vuelo desde el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas bien cambiamos de tema ahora le contamos que el centro de esquí andino buscará reinventarse una vez superada la pandemia este es el informe preparado por Joaquín Maturana desde el pasado 7 de marzo que el centro de esquí club andino se encuentra cerrado debido a la pandemia en ese momento los 5 trabajadores ligados directamente al club fueron acogidos al seguro de cesantía excepto uno que seguió trabajando como guardia en el lugar justo en la temporada de invierno donde los centros de esquís logran generar los ingresos para sobrevivir el resto del año sin embargo en esta oportunidad no se pudo por lo que en este lugar están buscando maneras de poder generar diferentes ingresos pero esto no se debe solo a la pandemia según el presidente del directorio del club andino Rodrigo Adaros debido a la falta de nieve en los últimos años ya habían pensado en optar diferentes maneras de trabajar durante el resto del año cosa que la pandemia aceleró desde los últimos 30 años la verdad que la nieve ha sido bien esquiva en la región el cambio climático ya es una realidad que se vive en la región en todo el mundo la verdad y Punta Arena ya no viene existiendo ya los inviernos no son iguales hace 30 años por lo tanto nosotros como directorio estamos constantemente buscando cómo reinventar el cerro en un escenario que no tenemos nieve y cómo se hace eso bueno promocionando actividades de trekking promocionando actividades con bicicletas promocionando campamentos infantiles de verano por ejemplo o llevando colegios hacia el cerro en época de primavera verano el desconfinamiento en la región de Aysén anunciado hace un par de semanas por el Ministerio de Salud también generó esperanzas en Adaros para que esto se pueda producir en Magallanes yo yo por lo que veo en la prensa solamente no soy no trabajo en los medios de salud veo que todavía estamos lejos de una realidad como la de Aysén esperemos que pronto lleguemos a eso de llegar a eso bueno tendríamos que activar varios protocolos que ya están escritos aunque quizá bajarlo ya la comunidad de Punta Arena yo ya tenía reuniones con el alcalde contándole nuestra inquietud tanto por el ingreso masivo de gente al predio y nuestra preocupación por una temporada que viene muy mala para el sector a los que les gusta el esquí así que si llegara a abrir próximamente podría ser la Araucanía y Magallanes y que se sigue comportando a la baja desde el centro de esquí admitieron que apenas esto suceda trabajarán con las autoridades de turismo y salud para crear baños y senderos en el cerro con todas las medidas correspondientes con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Neumáticos San Jorge profesionales por siempre este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos con Neumáticos Nancang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles camionetas y SUV si de atracción y adherencia se trata confía en Nancang y nuestros 40 años en el rubro visítanos en nuestro local de Zona Franca o en nuestro local de Bulne 01350 solo en Neumáticos San Jorge Colegio Novelius establecimiento educacional particular pagado con 31 años de presencia en Magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza y Sabiduría con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Continuamos en Pingüino Multimedia y hasta ahora vamos al comentario del día que está a cargo del ex enemigo de Hacienda Cristian García Buenas noches gusto de saludarlos nuevamente el comentario de esta semana quiero centrarlo en las AFP y en esta ley que se está tramitando en el Congreso para poder retirar el 10% de los fondos que los trabajadores tengan respecto a sus cotizaciones es interesante porque se ha abierto un debate muy grande un debate por un lado que tiene que ver con la misma constitución política finalmente nos dimos cuenta que la AFP aunque no están explícitamente insertas en la constitución si hay un gran paraguas que las sostiene que las mantiene que las protege y que tiene que ver con los derechos sociales con los derechos previsionales y también con los derechos de propiedad no nos olvidemos que se cambió la constitución se modificó para poder seguir tramitando esta ley de retiro al 10% de los fondos de AFP el segundo trámite o la segunda parte de esta discusión tiene que ver al final con el poder efectivamente entregar algún beneficio a la clase media a la gente que está en su casa ¿cierto? a raíz de la pandemia y lo único que estamos viendo es cómo echarle mano a los ahorros que las familias tienen pero no cómo le están entregando una nueva alternativa ¿ya? cómo entrega finalmente subsidios para las familias cómo a lo mejor congela ciertas deudas por algún tiempo como las deudas de no sé crédito hipotecario crédito de consumo a lo mejor algunas colegiaturas a lo mejor la cuenta de luz agua gas por decir algo no con el ánimo de no pagarlo sino simplemente de postergarlo hasta seis meses más o un año más y que luego esas deudas o ese pozo de seis meses o siete meses que se ha acumulado de estas cuentas se vaya pagando sin interés ¿cierto? y en una razonabilidad no sé de un año dos años o lo que sea y entonces también tenemos como tercer elemento en esta lista es ¿qué es lo que realmente representan los parlamentarios cuando votan? porque hemos escuchado cierto que algunos dicen que no van a aceptar presiones y que van a votar en conciencia pero no nos podemos olvidar de que esos parlamentarios son finalmente representantes de un pueblo que los elige una circunscripción un distrito y claro ellos también pertenecen a un partido político donde además se debaten ciertas ideas entonces la pregunta es al final el parlamento cuál es la representatividad que tiene pero también qué ideas y a quién representa si representa realmente a quienes lo eligieron o si representa a algunos grupos de interés es una discusión acalorada es una discusión bastante acalorada porque además el gobierno no ha tenido una herramienta o una alternativa diferente para poder entregar recursos a la clase media si es que hubiese habido una iniciativa legislativa de parte del ejecutivo más potente con mayores beneficios para la clase media como los que estoy señalando el congelar ciertas cuentas y a lo mejor entregar ciertos subsidios no estaríamos discutiendo hoy sobre un eventual retiro a los fondos de AFP esto nació justamente por la falta de acción que ha tenido este gobierno la ingobernabilidad la falta de iniciativa legislativa y finalmente el dejar como que el tiempo pase y ojalá no quede tanto desastre pero sin actuar y sin hacer cosas concretas para entregar ayuda económica a las familias que lo necesitan no podemos estar en cuarentena no podemos obligar a las familias a estar en su casa y aunque nosotros como Punta Arena hayamos salido de este proceso nada impide que volvamos a echar pero por otro lado la gran concentración de población de nuestro país está en Santiago entonces mientras se siga en cuarentena en Santiago la única manera que la gente realmente respete la cuarentena y que podamos salir rápidamente de ella es que no se vea obligada a salir de sus hogares por tener que generar ingresos o por salir a hacer chámines o por salir a pagar cuentas entonces por eso es que interesante el centrarse realmente en que es lo que queremos lograr la economía si se puede proteger congelándola ¿cierto? sin condonar deudas simplemente postergando algunos pagos pero también colocando algo de racionalidad y la racionalidad dice de que no podemos exigirle a la economía que se desempeñe como si no tuviese una pandemia y es por lo mismo que el Estado tiene que entregar subsidios y es por lo mismo además que hay que considerar de que este es un Estado que está poco endeudado se puede efectivamente hacer más financiamiento a través de deuda los países más desarrollados tienen un endeudamiento cercano al 100% de su PIB nosotros también pudiésemos no llegar a esos niveles evidentemente pero sí se puede hacer un esfuerzo adicional entonces lo que se le está pidiendo hoy día a las familias es que las familias se endeuden y el Estado no está haciendo nada el punto es que el Estado está gobernado porque el Estado no se manda solo y ese gobierno ha sido el que está hoy día en ejercicio ha sido bastante inoperante los parlamentarios por lo tanto nuevamente han tenido que salir a entregar una herramienta legislativa diferente la discusión ahora va a estar en si es que esta ley del retiro del 10% de los fondos de AFP es realmente constitucional porque lo más probable es que el presidente todavía tenga las herramientas del veto o la herramienta de acusar la inconstitucionalidad porque las iniciativas que dependen o que involucran platas fiscales solo dependen del ejecutivo y no se olvida que dentro de la discusión se está diciendo que este retiro del 10% de los AFP no paga impuestos si se dice que no paga impuestos indirectamente estamos diciendo que hay un gasto fiscal porque hay un ingreso hay un flujo de dinero del cual el ejecutivo o el gobierno o el estado no va a poder cobrar impuestos tal vez por ahí el gobierno lo va a buscar pero finalmente si busca no prosperar con esta iniciativa la pregunta de fondo que hay que hacerse es bueno y si no podemos retirar el 10% de los fondos AFP ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos paliar esta crisis? ¿cómo podemos tener más ingresos? o suplir los ingresos que hemos ido perdiendo producto de la pandemia el desafío está insisto en manos del gobierno las herramientas legislativas son principalmente del ejecutivo y por lo tanto la pregunta y el desafío es ¿qué va a hacer el estado? ¿cuál es el rol que le vamos a pedir al estado que asuma en un momento tan complejo como el que estamos viviendo? Buenas noches Bien, ahí estaba el comentario del día a cargo del ex Seremidaciente Cristian García hasta aquí llegamos con las informaciones de este día viernes que tengan un excelente fin de semana muy buenas noches PINGUINO MULTIMEDIA único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre Y para este invierno, Neumáticos Nancang, es tu mejor opción Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Puedes adquirir completamente gratis tu diario El Pingüino Ingresa a www.elpinguino.com